Mucho más de La Otra Mirada, formas de comunicarse que tiene la gente. Me pueden escribir a gachita8.com Se publican conmigo a laotramiradatv.com Saben que tenemos página www.latramiradatv.com.ar Te podés hacer fan de la página. Poné me gusta, me gusta y entrás a participar por premios importantísimos. Autos cero que los meto. Algún día se les dedica a autos viajes. Un día les contaremos por qué participan. Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar ahora Hablando de viajes. Del viajecito que hemos hecho con Daniel Martínez recorriendo la provincia de San Juan y La Rioja. La Rioja, la Rioja. Primera parte del informe, un saludo muy grande quiero mandar para Javier Reynoso que fue el guía especializado que nos acompañó. No me vi especializado. Un abrazo grandote. En serio, guía provincial sabía todo. Qué lindo, me encanta. A tal punto que la primera nota es impactante. Y la hicimos en un cementerio. No, ya me da miedo. Escucha la historia. Primera parte del viaje a La Rioja, miren. Y seguimos con la otra mirada en esta recorrida por La Rioja. En este caso estamos ahora en Villa Unión. Un lugar ubicado a 270 kilómetros más o menos de La Rioja y a 300 más o menos también de San Juan. Lo que están viendo atrás es la precordillera riojana y mucho más atrás que no se la puede ver está la cordillera. Este lugar realmente es fantástico. Estamos más o menos a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Y hemos hecho una recorrida mostrando las principales actividades que se pueden hacer acá en Villa Unión. Para eso charlamos con Javier Reynoso que es un guía especializado, guía provincial que nos cuenta y nos ayuda a conocer la geografía de esta bonita provincia. Buenos días. Bueno, bienvenidos a mi tierra. Estábamos en el cementerio poco habitual para ver un milagro de fe que es Miguel Ángel Gaitán, el angelito milagroso. Un niño que, ¿cuál es su principal característica? Que está momificado naturalmente ya hace más de 40 años. Y acá vienen miles de personas, miles de argentinos en búsqueda de una esperanza distinta, en búsqueda de pensar de que algo puede ser mejor. ¿Cómo fue que ocurrió esto? ¿Cómo descubren que está momificado? Bueno, esto con el tiempo, con el trancorri del tiempo porque se decidió cambiar el gajoncito que estaba un poco corroído y a partir de ahí se descubre con sorpresa después de muchos años que este niño estaba relativamente intacto. Y por esa misma necesidad que hay en los pueblos humildes, de la Rioja, del norte argentino, que necesitamos creer en algo más, es que nace este mito religioso para los escépticos o este hecho de fe para los que son religiosos. ¿Con la madre o con la familia? La familia entera lo descubre y a partir de ahí no se pudo frenar este alud de esperanza, este alud de fe que día a día va creciendo y va llegando gente acá y se cuentan miles de milagros, te digo miles de milagros, y el hecho es que cuando se cumple un milagro hay que traer un juguete. Por eso somos este lugar, el más alto del cementerio, donde está la parte de arriba sin hay juguete. El lugar más alto, casualmente arriba están los juguetes y abajo está Miguel Ángel, que se lo puede observar. Está en una una de madera con vidrio y tú lo puedes observar. Menos de un año cuando falleció, en el año 67, 68, y hoy sin duda es que es un lugar obligado para muchas personas que vienen acá al departamento y que deciden o intentan encontrar algo distinto, una fe, la esperanza, o saciar capaz que su incertidumbre y demás. Realmente es apasionante, es emocionante desde todo punto de vista. Muy bien, Javier, contanos dónde estamos. Bueno, estamos en el envase lateral de la ciudad de Villa Unión, donde la gente se sorprende, porque desde acá podemos mirar el cerro más alto del mundo. Me dicen, qué riojano mentiroso. No, es el cerro más alto del mundo sobre sierra. Y es la sierra de Famatina, 6.250 metros sobre el nivel del mar. Y acá, este pequeño lago, es para demostrarles que en la rioca hay agua, se utiliza para el regadío de lo que son los viñedos, de lo que son los olivares, que dan excelentes frutos. Y como telón de fondo, la cámara lo puede llegar a tomar, tenemos la parte primigenia de la precordillera riojana, cerros multicolores, que realmente la vista la fascina. Y hay un hecho que es inusual y contundente. Yo dudo que en el mundo haya triunfado una postura de un pueblo sobre una multinacional. Y en este caso, el pueblo de Famatina, valiente, ha triunfado esa postura del no a la minería contaminante, si a la vida, si al agua. Y la empresa, esta multinacional, tuvo que, como se dice, cargar las valijas e irse. Algo inédito, pero que habla muy bien de la unión de ese pueblo y que habla muy bien de que los pueblos, cuando deciden tomar una empresa, si van con mucha esperanza y fe, lo van a lograr seguramente. Bueno, desde Unión estamos ubicados en Villa Unión, un lugar estratégico, si se quiere, ¿no? Porque está muy cerca de San Juan, de La Rioja y de todas las atracciones turísticas. Es como que de pronto el Supremo dijo, acá va a estar Villa Unión y va a ser turística. ¿Por qué? Porque está cerca de todo. Y es un polo donde está toda la parte estructural del turismo y también tenés cerca Laguna Brava, cerca Talampaya, cerca de Cuesta de Miranda, Guandacol, y una serie de cosas tan lindas que la podés disfrutar y la podés vivenciar con tan solo decidirte y nada más. El tema de la seguridad es importante, que la gente se relaje y está tranquila. Las puertas todavía en algunas casas quedan abiertas. No, tal cual, es impresionante. Yo salgo de mi casa a veces la puesta está abierta y salgo a comprar las cosas y vuelvo y está todo bien. Y eso es, digamos, el valor agregado que tienen estos pueblos. Así que, bueno, los invito de nuevo y los voy a re-invitar, como decimos los riojanos, a que vengan, que se animen a conocer este pedazo de Argentina tan bello que es la Rioja. Mucho más de la otra mitad de la noche del sábado enseguida otra partecita más respecto de Villa Unión, Gachi. No te digo yo que a él le dan los mejores anteojos. Mirá los multifocales que tiene hoy. Muy bueno, tranquila. En serio. Vamos a acercarte a Bedio 228, Opticagamundi y charla con el señor que vas a ver a continuación. A continuación, porque hay premios de bronce, de qué más hay, de plata, por ejemplo, pero oro, oro. No me voy a ganar el Barilux de oro. No, no, no cuentes nada, es sorpresa. Está en la nota. Saben ustedes que ya medio que estamos acostumbrados a los reconocimientos, pero esta vez es algo bastante importante. Nosotros somos vendedores de multifocales. En este caso representamos a Barilux. Esilor es la firma que fabrica los multifocales de Barilux. Comenzaron a fabricar multifocales hace 50 años más o menos. O sea, ellos son los que están siempre arriba en cuanto a tecnología y productos. Bueno, Barilux considera que en la Argentina, habiendo más o menos 4.500 o 5.000 ópticas, solamente 350 ópticas están preparadas para comercializar oficialmente Barilux. O sea, ellos le llaman a esas ópticas Barilux especialistas. Entre esas 350 ópticas está Bagamundi, por supuesto, pero ellos califican a su vez en Barilux bronce, Barilux plata y por último Barilux oro. ¿Basándose en qué? En la calidad de la óptica, en lo que se trata en atención, en asesoramiento y en cantidad de multifocales, lógicamente. Nosotros en la Argentina estamos calificados como la óptica de que más multifocales vende, en este caso no en cantidad sino en calidad. A nosotros nos terminan de dar lo que se llaman el Barilux especialista oro. El máximo galardón. Por lo menos en esta zona del país no existe un Barilux especialista oro. Para nosotros es importante y lógicamente que hay que compartir con la gente, con ustedes, con la gente que tienen ustedes mirándole a la televisión. Eso reafirma nuestro liderazgo en venta de multifocales. Esto nos compromete cada vez más pero también es un gustito que se da y que hace muy bien. Nos da fuerza para seguir trabajando a pesar de que no son época de venta de multifocales de gran precio digamos porque a medida que pasa el tiempo también los multifocales se van mejorando y nosotros estamos empeñados justamente en la venta de productos de alta gama. Es la diferencia que hay entre una óptica que vende de todo un poco y entre ellos también el multifocal. Nosotros somos al revés nosotros nos dedicamos a vender multifocales y entre ellos también algún otro producto pero nuestra especialidad son los multifocales. Y en la noche del sábado gacha me encanta el sábado de la noche como una buena pizza una pizza por ejemplo la clásica de jamón y morrones me apasiona me gusta acompañada por una buena gaseosa entonces que hago aprovecho la promoción de coca cola porque vos juntás ¿viste la botella de dos litros y cuarto de Coca-Cola? la de Coca-Fanta o Sprite juntás las etiquetas más 14 pesos te llevas una Coca-Cola de dos litros y cuarto pero tenés que invitar gente no podés tomar todo solo Marce ay Gachi ¿por qué invitar gente? no puedo borrar para mañana para seguir disfrutando mi bebida mi comida bueno aprovechan la promoción de Coca-Cola señoras y señores y ahora Gachi me voy con mi amigo el doctor José Andrés Novo que regresó Marce que lindo voy a invitar a gente voy a guardar una porción de pizza y un vaso de Coca para ver esto regresó mi amigo el doctor José Andrés Novo presente me aviso la semana pasada nos extrañaste ¿no? muchísimo nosotros a vos también sí igual tengo como una sensación de déjà vu como que ya viví esto no sé por qué pero acá estamos en sección estreno este sábado de la noche vamos a recomendar para la gente que se quiere quedar en casa películas buenas películas por supuesto en este sábado 17 de mayo los títulos son los siguientes 12 años de esclavitud basada en un hecho real ocurrido en el año 1850 la ganadora del Oscar como mejor película narra la historia de Solomon Northup un músico negro que es drogado y secuestrado para luego ser vendido como esclavo en una plantación de Luisiana enfrentando a la crueldad de la época previa a la guerra civil su lucha será tanto para sobrevivir como para conservar su dignidad en el duodécimo año de su inolvidable odisea su encuentro con un abolicionista canadiense cambiará su vida para siempre haciendo renacer la esperanza para reencontrarse con su familia El amor dura tres años Mark es un columnista literario recientemente divorciado que canaliza su resentimiento en un inesperado éxito literario llamado El amor dura tres años una suerte de novela autobiográfica publicada bajo un pseudónimo en el funeral de su abuela Mark conoce a Alice quien no tiene los mejores comentarios sobre su obra así el autor luchará en contra de los prejuicios plasmados en su libro haciendo tambalear sus propias convicciones en busca del amor muy bien excelente y tenemos que mandar saludos por supuesto para mi hermano otro doctor novo en este caso también se llama Diego igual que mi papá pero él mañana está cumpliendo años el domingo 18 no decimos cuantos no 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 se dice aunque él así que esta noche comienza el brindis a las 11.59 11.59 segundos antes del cumpleaños estamos con tortita con de Tom que hermoso compartiendo en familia vamos a los cines vamos señoras y señores hay muchos y muy buenos títulos para compartir iniciamos en la sala de la ruta 16 que nos trae el estreno en 3D de Godzilla en calidad doblada y subtitulada y además siguen en exhibición Río 2 y el sorprendente hombre araña 2 por la parte de las salas de avenida Ábalos y Lavalle tenemos dos estrenos también el de Godzilla en las salas 3D en versiones subtituladas y en castellano y también el título argentino muerte en buenos aires continúan Mujeres al ataque y Silencio del más allá ambas en calidad digital y en las salas 3D Río 2 y el sorprendente hombre araña 2 si quiero saber algo más ¿cómo hago? horarios sinopsis y todo el contenido relacionado a las películas www.cinemacenter.com.ar sitio oficial de la cadena de cines que tenemos aquí en la zona de todo menos información personal suya no, eso restringido top secret no la pienso compartir con nadie muy bien, excelente gracias Doc por favor Gachi adiós gracias